Es por lo más, no te puedo olvidar ¿Qué puedo hacer? No te he dejado de querer Quisiera luchar, no me puedo dominar Y el corazón solo me ayuda a recordar En ti, de ti, solamente de ti En ti, de ti, solamente de ti Sigo pensando en ti cada momento Ya no puedo apartar la sombra de mi inspiración Sigo pensando en ti cada momento A pesar de todo, sigue siendo mi amor Perdóname Perdóname Sigo pensando en ti cada momento Ya no puedo apartar la sombra de mi inspiración Sigo pensando en ti cada momento A pesar de todo, sigue siendo mi amor A pesar de todo, sigue siendo mi amor A pesar de todo, sigue siendo mi amor Ven, mis brazos quieren tu calor Perdona si te lastime Dime Fracasos y esperanzas son el pan de cada día Si, te doy en todo una razón Me duele ver tus lágrimas Acepto mis pecados sin tu amor, sin tu compañía Ven Ven, vamos a hablar Aún podemos comenzar Con lo que pasó Yo siento más amor que ayer Tan solo te pido recuerdes Lo bueno y lo malo Mi forma de amar No te olvides de mí No te olvides de mí Un horror es cosa humana Si olvidamos nuestro orgullo Nos podemos perdonar Las promesas de amor No serán cosa perdida Si ponemos muchas ganas Nuestro amor se salvará No te olvides de mí No te olvides de mí Si olvidamos nuestro orgullo Nos podemos perdonar Las promesas de amor No serán cosa perdida Si ponemos muchas ganas Nuestro amor se salvará Nuestro amor se salvará Me encantan los momentos que paso junto a ti Los pequeños detalles que me hacen sonreír Me encantan los momentos que a solas me das Aunque no los merezco tú siempre ahí estás Con tu amor, tu palabra, tu abrazo Momentos que no quiero que terminen jamás Instantes de mi vida que yo quiero grabar Solo pido que nunca me dejes Y si fallo me abrazas más fuerte No imagino mi vida sin ti No soy feliz si tú no estás aquí Me encanta tu manera de empezar otra vez Cuando me he equivocado por décima vez Me encanta tu mirada cuando no quiero más Cuando me abrazas fuerte y me haces llorar Tu amistad, tu ternura, tu paz Momentos que no quiero que terminen jamás Instantes de mi vida sin ti Instantes de mi vida que yo quiero grabar Solo pido que nunca me dejes Y si fallo me abrazas más fuerte No imagino mi vida sin ti No soy feliz si tú no estás aquí Gracias por el aire que respiro Por tu calor que eres mi abrigo Por estar aquí Por estar aquí Solo pido que nunca me dejes Y si fallo me abrazas más fuerte Y si fallo me abrazas más fuerte No imagino mi vida sin ti No soy feliz si tú no estás aquí Solo pido que nunca me dejes Y si fallo me abrazas más fuerte No imagino mi vida sin ti No soy feliz si tú no estás aquí Solo pido Solo pido Solo pido